Buenas tardes gente, que tal, como estamos Aquí necro, vamos a darle Con leblanc, que os la debía Runas y maestrías en la descripción Me he puesto AP en quintas, marcas de penetración Mágica, sellos armadura Y glifos de AP por nivel No tengo resistencia mágica, me pueden hinchar la cara Ahora hablaremos de Los cambios que hicieron en la 3.9 Con leblanc, no sin antes comentaros Que ayer No subí vídeo, como ya sabéis Estuve bastante malo Hay una cosa que han cambiado en Youtube Y es que no puedo mandar boletines, lo han quitado Yo antes decía, por ejemplo, gente estoy subiendo Este vídeo, o el vídeo se va a retrasar O hoy no subo vídeo, o preparando no sé qué Y eso ya no puedo, lo hago a través de Twitter Y Facebook, que lo hacía también, pero bueno Bueno, los cambios que le hicieron a leblanc En la 3.9, cambiaron Bastante sus habilidades La Q, le bajaron el daño en general La R, que copiaba una habilidad Y hacía un 30% más O algo de eso Ahora la han cambiado Y ahora ya, dependiendo de la habilidad Hace daño Más o menos La que más hace es la W Ahora te suben la W Que esta habilidad Le han subido bastante el daño Que da mucho Y renta bastante Además Te quitas un poquito El problema que tiene leblanc En la fase de líneas De farmear minion Y todo eso, ¿no? Y también se está jugando Ahora mucho Con el Kali De primer objeto Te pillan la resistencia mágica Que te hace falta Luego con la tenaza Tienes casi el cap De reducción de enfriamientos Que al leblanc Le viene muy bien También, ¿sabes? Bueno, lo vamos a ir viendo Hay que tener cuidado Con este cabrón Podemos seguir empezando Con la tenaza Si queremos Por supuesto Pero vamos Que con el Kali Está muy bien Spameas Cuando matas a alguien Recuperas el 12% De tu mana máximo Y con leblanc Se supone que tenemos Que matar bastante ¿Sabes? Es que la W Quita mucho, ¿eh, gente? También hay gente Que se sube la... Tres puntillos En la Q Vamos a tomarnos Una poti de estas Que nos van a dar Toda la vida Que asco de personaje Madre mía El porculo Que da el Zid, chaval Que se pone ahí A pusear, a pusear Y no veas Además es que es un personaje Que puede jugar tan pasivo O sea, desde atrás Quiero decir, ¿sabes? Venga, venga Primera sangre Está bien Lo que pasa es que Ahora me estoy quedando Sin mana Eso también es un tema Y el tío está full Pum, bofetón Se nota que no tengo Resistencia mágica, ¿no? Bueno, es lo que hay También me meto un poquito más Bueno, amigos Joder Con la... Con el... Chis de los cojones Vamos a esperar un poquito A ver hasta nivel... A ver si podemos pillar El cáliz De primer objeto Y vamos a comprar Rápidamente, ¿sabes? Que son 880 Si no me equivoco 880 Y nos lo pillamos Rápidamente, ¿sabes? Muy inteligente Venga, lo tengo ya casi Luego con la W subida Limpia bien La copia Toma por culo Venga, vamos a comprar Y ya está ¿Dónde va? Compramos Además nos da Un poquito de resistencia mágica Y tal Está muy bien Pillarse ahora Este objeto con Leblanc Bastante bien, de hecho Vale, ese tiene que volver a base Ya estoy yo volviendo Y... A ver qué tal, ¿no? Venga, ya tengo algo De resistencia mágica 50 de AP Que no está mal Luego, por ejemplo Si copias lo W Quitas mucho más Lo vais a ver Cuando suba la R Lo que pasa Que hay que tener cuidado A la hora de copiarla En una tinfa digital Porque, claro Te pueden reventar Vamos Leblanc Esta esquina a mí es la que más me gusta Es la que más me mola La verdad Le tengo que intentar zonear O sea que Pero tengo que tener cuidado Porque El cabrón Si se pone desde atrás Y me empieza ahí A desgastar Pero vamos Que hacemos roa Viene en un momento dado Y ya estás Hasta luego ¿Dónde está el Thresh? No está Ah, ya está llegando La pillo, ¿eh? La ha pillado La ha pillado La ha pillado La mato Me voy a mid Que el otro ya está puseando bastante No No, el tema es que Si en tu línea No puedes joder al tuyo Lo que tienes que hacer es roaming Pero mucho cuidado Porque mirad Te pusean y te joden Y pierdes farm Siempre vas a perder algo Pero bueno No pasa nada Voy, amigo Voy, 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 voy Espera un momento Ya voy Ya voy, ya voy Que tenía ahí un poquito de farm Y quieras que no Pues ojo Ojo, amigo Me voy Me voy Me voy de aquí Quizás fallo mío Por esperar demasiado Para hacerme el azul La verdad La verdad Pero bueno Voy a limpiar esta oleada Y voy a comprar Que el tío no tiene maná ¿Sabes? Buena gente Buena, buena, buena Venga, bien Vamos a ello Esos están matando Todo el rato, eh Uno y otro Buena, coño Oye, vale Casi me pillo el otro objeto Venga, seguimos El problema es eso Con Ziggs Le puedes joder Pues claro que le jodes Pero Si se pone desde atrás Y eso Cuidado, eh Venga, 5-3 Está bien Aquí está El cabrón Además mete mucho Esto ya quita bastante, eh 2-50 Y cuando lo copiamos Quita un poquito 200 y algo también Cuando vayamos subiendo Las habilidades Ya, pues Irán quitando un poquito más Sobre todo lo que os digo Con la W Que es la clave Es lo que quita tanto Ahora es cuando tengo que pegarme con él Eres muy inteligente Hombre, es claro que le he matado Le he reventado la boca Dragón Vale, ahora vamos Nos vamos de aquí Echando hostias ¡Qué tensión! Y tengo potis ahí Que no me las tomo Porque no me hacen falta En verdad Pues es lo que os digo Gracias a esto Mirad, cuando matas O tienes una asistencia 12% de tu vida máxima Está muy bien Si estás spameando habilidades Y tal Ojo, eh Que va muy bien Venga, 8-4 Gente buena Y es el fix Que ya sabemos lo que tiene Este cabrón No para de pushear La línea Ojo en bot, eh Perdemos torre Un poquito Ahora ya, ojo, eh Es intercalar ahí un poquito Las habilidades y tal Y mete mucho Y gracias a la W Puedes Pusear mucho, eh Vamos a bot Si la engancha La matamos, eh Qué buena, amigo Venga, buena Buena, buena Buena, buena Que nos estamos hinchando Gente Muy bien Vámosle Blancita Que antes recordar Que te subías la Q Llegabas a nivel 6 Hacías Q Y la R Y le quitaba mitad de vida Ahora ya eso se ha acabado Pero bueno Tiene otras cositas Y ojo, eh Que está muy fuerte Con la W Con la W Quita muchísimo Pero si te copias la Q No quitas mucho No quitas mucho Quitas más que el otro Ahí está el otro cabrón, eh Quito Jarvan ¿Habéis visto lo que le quito? Le quito un huevo Solo tengo el Cáliz, eh Ojo Ahora ya cuando vuelvas Y compro Pero que es lo que os digo Te subes la W Y quitas el horror Ahora mismo Quita muchísimo Me voy a ir de aquí El Cis el cabrón Sigue pulseando Parece que no Pierdo farmeo Pero Voy 5-0 Que quieras que no se nota ¿Sabes? Bastante además Hora de comprar Venga Nos pillamos las botas Para más movilidad Y para La penetración mágica Y a raíz de aquí Nos vamos a pillar la tenaza Además otra cosa Que hicieron buena Es que cuando tú utilizas La W Se pone en CG En el momento En que la utilices Antes no Antes Tenías que esperar Si le volvías a dar Y toda la hostia Estoy llegando, eh Ojo gente Cuidado Cuidado Está la Jins ahí, eh No sé si la voy a poder matar Lo voy a intentar No creo Mierda No ha habido suerte Me he flipado, eh Me he flipado Y la Jins se está hinchando Ojito con eso Mirad lo que quita Cuatrocientos Cuarenta y seis Si copias La W Si copias La Q Que da igual Que la tengas subida o no Quita trescientos Se nota mucho Se nota mucho Ahora mismo tengo Treinta y cinco por ciento De reducción de enfriamientos Para que veáis Pillas casi el cap O sea Está Está muy bien Trece ocho Vamos, ¿no? Bueno El R Ha hinchado Yo ahí me he flipado La verdad Me he flipado bastante Además no tiene el Ignite Ni nada Esto es lo que os digo Antes con Leblanc No te subía el W Y como te pusías En la línea y tal Pero es que ahora Con la W Con todo lo que quita Que está muy bien, eh Sobre todo también Lo que os digo Cuando la copias Y eso, ¿sabes? Ya estoy yendo, gente Madre mía Que vaya Wombo Wombo Que os han hecho, chaval Pero del horror, eh Hay que proteger Que ese tire en mí Vamos a proteger nosotros aquí Hasta que lleguen los minions Van a tardar, mirad Pero... Por si acaso Si la llego a pillar a la otra La reviento Ojo que mete bien esa, eh Creo que no Me lo he marcado, ¿no? Puf La hostia Ha muerto Uh, que tensión Madre mía Pero si la maté Así que está bien En todo Van más o menos igual, ¿no? 3-3 Está bien Y la otra 3-3 Van igual Uy, pequeño R El R se muere, ¿no? El pobre O quizá no, eh Oh Estoy llegando Tengo el red Y la paro Madre mía ¡Mierda! Me mataron, eh La gym va hinchada Ojo a esa gym, amigos Que... Va 6-4 ya, eh Ojito Bueno, ahora con la tenaza La cosa cambia En cuanto la tenga Y después Dependiendo si se pilla En resistencia mágica o no Te pillas O el bastón O te haces el gorrete Una de las dos Uy, 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 uy Casi la mata, eh Engánchala, eh Mira, ahora cuando sale El CD Te quedan 4 segundos Así que Uy, si la llega a pillar Aquí la clave es meter la W al tío Y darle No como antes Que lo echabas para en plan Vecho encima tuya Y te meto el combo Que era la La Q y la R Ya por poco eso Venga, vamos a top Un poquito de Roaming Que sí Que no farmea Pero con el Blanc Lo que quieres es muertes Pero vamos Todas que puedas No, hay uno aquí también Es arriesgado Hacer eso ¿Se estarán haciendo Otro dragón? Nos joden, eh Sí No, no se lo están haciendo Que se lo han hecho ya Un doble Una Jhinch hinchada Que va 8-4 ya Ojo, eh Ese es mi objetivo Pero claro No es tan fácil Y con la Leonita Protegiendo además Tiene casi El mismo nivel Que yo Mira que hostia Me ha dado, eh Ojo Hay que intentar Pilarla como podamos Pero está difícil Tengo que llegar Meterle Meterle el combat Y destruirla Mirad Mirad la diferencia Entre copiar La R Que es la distorsión O sea, la R Perdón Lo W A copiar las otras Es que es mucho el daño, eh Es bastante Hay que pusear Y bueno Intentar pillar a Satya Y destruirle la vida Pero como ya digo No es tan fácil, eh A por esa A por esa Go, 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 go Todos, todos Se muere Satya no escapa Ni de coña Madre mía ¿En serio? ¿A cuánto se ha quedado? Puta que parío Dios, reventarla, loco Claro, claro, claro Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Tirar eso, tirar eso Que yo salgo y limpio Salgo y limpio Cinco segundos Tres, dos, uno Acción Está bien Porque ha tirado flash Y todo el tío Lol Ha tirado flash Bueno, ahí yo Me flipé un poquito La verdad es que fue fallo mío Hacer eso Voy a pusear un par de oleadas Sal de ahí, amigo Que te mata El problema es que Por lo que sea Como fallo un poquito El combo a Jinx Me va a destrozar, eh ¿Han pillado resistencia mágica? Todavía no Pues igual el gorrete Y se acabó la película El Zonia Es otra buena opción También puedes esperar Un poquito Para tener la marca Rápidamente Ojo, gente Fuera, fuera, fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Que hay mucho minion aquí Nos están haciendo split push En verdad, eh Uy, va Que se mete bien, eh Tiene ya el gorrete Y el Kalin, ¿no? Estoy subiendo, amigo Atrás, atrás ¡Ojo! Con las famosas bombitas De nuestro amigo Uh, tenemos que coger a X Y matarla, eh Que no escape El azul Pues el azul Cabrón No puedo con ella ¡Eh! Hay que irse de aquí Le metí la tenaza Pero no es suficiente Escapemos rápidamente No puedo esperar mucho más al Zonias, eh No sé si sería la mejor opción Así tendría supervivencia también Al ulti de... De... ¿Cómo se llama? Del Fix, ¿sabes? Pero como quiero meter un poquito más también Es difícil llegar a la Jinx, eh Lo que pasa que no tiene nada de resistencias ni nada Si se pillase el velo Sería un problema para mí Pero como no se lo está pillando Va a 12-5 ya, eh Y ya buen farm Bueno, buen farm ¡Bueno, bueno! Podría ser peor Ya se lo han hecho del tirón Ojo amigo Con un ulti de Jinx Están haciendo split-pulls en todos los sitios Que no, que no esté el dragón Que el dragón ya se ha ido hace un rato Sí, están haciendo un split-pulls del horror Os pito con eso ¡Hola! ¡Madre mía! Lo que me ha quitado, tú Flipas en colorines ¡Ya vuelvo, gente! A ver, ¿qué podemos hacer contra eso? El tema es eso Hay que engancharla, ¿sabes? Hay que engancharla Pero no es tan fácil Porque yo le tengo que meter la W Sí o sí Uy, va Si la pilla No, no la he matado La he borrado del mapa Pusear, gente Pusear Que yo no puedo hacer más ahí Ojo Ojo que te destruye Te destruye, tú Con esto la mataría Dos pájaros de un tiro Pero Esta se la va a hacer full daño Así que venga Nos pillamos el este Buena, buena Venga, está bien El Jinx aguanta y Un poquito Y mete bien El típico despliste Paciencia Invocador Quiero nivel 16 en cuanto pueda Para ya tener el ultimate Que esto va a quitar mucho Ahora lo vamos a ver Venga, aquí, 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 aquí Venga, aquí, aquí, aquí Ojito del split pulse Otra vez La hostia, tú He tirado flash y todo Para poder reventarla literalmente Que le he metido muchísimo, eh Con el combo Con la tenaza y eso No veas A la lorita no quiero Tocomarla, vamos No la toco ni con un palo Hostias, eh Ya tengo el gorrete, gente Tengo mucho AP, eh Lo siguiente Vamos a ver Ahí Dónde está la resistencia Mágica Es que no la tienen No la tienen Así que no me interesa No me interesa Ni siquiera Jarvan Que va a full daño ¿Sabes? Bueno Se lo han quitado Está bien Engancha a ese Engancha a Jarvi Madre mía Que hostias Le he pegado, chaval Con la tenaza Go, go, gente Go Hay que pusear, eh Vale, vale A ver cómo podemos Hacer esto Está complicado Ah, mierda Creía que estaba el CIS Ahí, coño Digo, está el CIS Y le voy a matar Ahí va Le han quitado el este Ojo Creía que estaba el CIS Ahí y le mato, coño Y justo estaba En el otro lado Hay que defender, eh Ahora sí Me tengo que hacer esto Porque Esa tía mete mucho Y el Zonia Siempre se agradece En las tinfas Y eso, ¿sabes? Defender, defender Que no petan, eh Lo van a petar Lo peor que puede hacer Esta tía Fue un daño Que a lo mejor Nos ganan A lo mejor, ¿sabes? Pero Puede ser Según está la partida Estamos jodidos Pero bueno Esta fase Eso que he hecho ahí Ha sido una tontería Porque Aunque hubiese estado CIS Y le mato Da igual Porque me iba a morir Yo también Así que Eso no renta, eh Eres muy inteligente Te mentiría yo No hay No hay No hay Tственно Yo pienso Oh, amiguitos No puedo hacer mucho más No creo que nos ganen, ¿no? Espero Sí que perdemos, sí, sí que vamos a perder Bueno, gente Yo hice lo que he podido No he podido hacer más Sinceramente Hemos visto el potencial de LeBlanc Cosita guay y tal Lo siento por nuestro amiguito Alexis Pero no siempre se puede ganar La partida ha estado bien He hecho mi función Pero yo qué sé También, pues No nos hemos juntado como equipo Y la Jinx la han hinchado demasiado, etc Y poquito más, gente Bueno, si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Un poquito más Nos vemos